La Policía Nacional recuperó la tarde de este viernes a una niña de 11 años que había sido raptada el pasado lunes en el sector de los Tres Brazos, Santo Domingo Este. La menor fue ubicada en la comunidad de Las Casitas, Distrito Municipal de San Luis, mientras que aún se persigue a Roberto Alberto de la Cruz Cáceres, conocido también como Iván Cáceres, de 29 años, mediante una orden de arresto emitida por la Fiscalía de Santo Domingo Este, ya que este supuestamente sedujo a la niña para que se fuera con él. La menor fue enviada al Ministerio Público para que luego se proceda a entregarla a su familia. Se recuerda que en días pasados la madre de la niña hizo una denuncia a través de las redes sociales para que el joven acusado la devolviera.